El móvil municipal de castraciones para perros estará funcionando el martes 29 de septiembre y a partir de la hora 8 y 30 en la policlínica del balneario El Chorro. En caso de lluvia en dicho día, el servicio será suspendido y reprogramado. El servicio es totalmente gratuito y se atiende por orden de llegada. Se castrarán animales de al menos 6 meses de edad. Los mismos deberán contar con 8 horas de ayuno. Hembras que no hayan tenido cría o 3 meses después de paridas. Llevar mantas para abrigar el animal luego de la intervención. Martes 29, 8 y 30 horas, Castramóvil, en balneario El Chorro.